Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque a nadie le interesa La gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame todo el poder, para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to go there Dame, 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 dame todo el poder, para que te demos en la madre Gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to go there Dame, 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 dame todo el poder, dame, 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 dame todo el poder Damele, 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 damele todo el poder Damele, 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 damele todo el power Damele, damele, damele.